Cariño, lo intentaste, pero ya va a acabar la noche y... No, esta noche no va a acabar sin que al menos ellos dos bailen. Vamos, quítate, pásame el micrófono. ¡Hola! Buenas noches a todos. Esta canción va para los dos hombres más importantes de toda mi vida. Mi padre, el rey Lucifer y el demonio de la radio, Anna Stone. ¡Nifty, suelta la canción! Sí, Crescita. Pero, ¿qué mierda? ¡Charlie! ¿Qué pasa, su majestad? ¿Acaso tiene miedo de bailar? ¿Qué? ¡Claro que no! Entonces, ¿me concedería este baile? Será un placer. ¡Sí, Crescita. ¡Suscríbete al canal!